Tres abusos participaron en la limpieza de corales que forma parte de un proyecto de recuperación de los arrecifes en la zona centro de Playa del Carmen. Las embarcaciones parten del recodo para constatar el avance poblacional en las 10 estructuras de PVC que fueron colocadas a 15 metros de profundidad. Datos proporcionados por las estudiantes universitarias Marina Garmendia e Isabela Ríos, que encabezan esta iniciativa mencionan que limpiaron y evaluaron las 10 estructuras de PVC en donde se producen los corales y que fueron colocadas a 15 metros de profundidad en una granja desde el pasado mes de diciembre. En marzo del 2020, más de 500 fragmentos de este coral serán colocados ya en los arrecifes de Chunzubul y Shangri-La. Los arrecifes plantados en los tubos de PVC crecieron de entre 10 a 15 centímetros, lo que superó las expectativas de sobrevivencia. Estos corales son conocidos como cuernos de ciervo y la adaptación de los mismos está siendo positiva, así que iniciaron con una nueva área de reforestación coralina. Los corales no son vegetales sino animales, concretamente animales coloniales llamados oides o pólipos. Las colonias pueden estar formadas por cientos de miles de individuos y alcanzar tamaños descomunales. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata. Lourdes Mata.